¡Oye! 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 A cabanito de palo, a cabanito de palo No quiero un carro ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A cabanito de palo, a cabanito de palo A cabanito de palo, a cabanito de palo No quiero un carro ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A cabanito de palo, a cabanito de palo A cabanito de palo, a cabanito de palo A cabanito de palo, a cabanito de palo A cabanito de palo, a cabanito de palo